Música Esto es lo que hay Esto es lo que hay ¿Dónde está el otro? ¿El resto del grupo? Venga vamos para allá que nos salimos. Muy buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo lleváis el convivir con estos chicos? Se portan mal, ¿verdad? Es el más malo, y Miguelito, no es bueno Miguelito. Él es bueno, pero él es un mirón. Ah, eres un mirón, eres de los que vas tú mirando por ahí por la playa. Bueno, culito, culito. Oye, tenemos que hablar de Miguel. Miguel ha iniciado un nuevo proyecto. Sí, sí, ha iniciado un proyecto. Bueno, pues voy a montar una pedaza de pastelería en el Casa de Cáceres que se llama El Horno de Miguel. Una pasada. El obrador de Miguel. Ah, perdón, el obrador de Miguel, perdón. Es normal, es normal, son unas horas que ya se empiezan. Son unas horas que ya se empiezan. Y nada, yo estoy invitado al día que yo inaugure. El día que tú inaugures todo lo que nos podamos comer. No, tú no, porque tú ya sabes lo que entra ahí. Aquí ya se me gusta, tú no. Yo no, yo me quedo fuera. Yo te quedé fuera una vez. Oye, ¿qué pasa? ¿Cuánto soy en la mesa? ¡Ey! ¿Tocáis a jamón o no tomeáis? ¡Con los pelos, con los pelos! ¡Oh, jamón no tomeáis! ¿Y qué hacéis con ellos? ¡No, Candela! Pues mira, esta noche no les vamos a comer. ¡Mirá también los pelos, con los pelos, con los pelos, con los pelos! Lo de la fama de Mirón, ¿por qué? ¿Vamos? No, te van comentando que te gusta mirar a Canalín. ¡A mí te gusta mirar a Canalín! ¡A mí te gusta mirar a Canalín, con los pelos, con los pelos! ¡A lo que puedas! ¡A lo que puedas! Bueno, me diría que lo paséis muy bien. ¡Muy agradezco! ¡Muy amable! ¡Vamos a ver a estos dos toreros aquí, buenas noches! ¿Ustedes dejen ustedes alguna peña o vienen por libres? Yo vine de Erasmus hace muchos años y me quedé aquí. ¿Eramus? ¿Qué me tengo un acento? No, no, además usted es inglés, ¿no? ¿Del centro? ¿Del centro de Inglaterra? ¿Del mismo centro? ¿Del mismo? ¡Vamos! 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 Nosotros pertenecimos hace muchos años a muchas peñas. ¿Y qué pasa? Y hemos aprovechado muchas peñas. Lo que pasa es que la cosa está evolucionando. Y ya las peñas, pues, para gente más joven, está muy bien. Si te gusta, si te gusta, si te gusta, si te gusta, si te gusta. Se hacía, se hacía haciendo peña, pero... Pero, vamos a ver, nosotros hemos visto gente mayor, yo también. Vamos, vete a ver, gente de vuestra edad que tiene peña. ¿Vamos, gente de vuestra edad? Vamos, gente de vuestra edad. Vamos, gente de vuestra edad. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Hoy ya queda mal yo! ¡Vamos, pero nada! ¡Vamos, pero nada! Que si hubiera mil y yo iría ahora mismo. ¡¿Cómo?! Todavía, vamos, está todavía metido ahí. Nosotros nos dispersamos. Nos dispersamos. Nos dispersamos y entonces ya colaboramos con el resto de Peña, porque está muy bien que vente a la Peña colabore con las fiestas de Ramos, porque son una de las fiestas más importantes de Extremadura y, sobre todo, de El Cajardo. ¿Qué te gusta? A mí me encanta. Además, una cosa, colaborar como Peña consiste en que puedas conseguir un gran jamón y un gran padre. Muy bonito. Oye, seguís ligando igual que antes. No, no, nada. Desde que tú le damos pulas a la Peña, más. ¡Pero quítalo, Gonzalo! Escucha, desde que tú vienes, no hay que... ¡Qué bonito, qué bonito la hermandad! Si lo que tenéis que hacer es una Peña, vosotros dos. Ya somos, ya somos. Somos la Peña con la pala y con chavos. Escucha, escucha. Tú preguntas, tú preguntas a cualquier Peña del pueblo, por Muri Andrade para el Bola. ¿El Bola? A ver, igual, lo que peor es que no pasa, eh. Una Peña, un amigo. ¡Olé! Ahí está. Que me meto también en la Peñeta. Al final nos vamos a hacer Peña aquí. ¡Olé, olé, olé! Bueno, a disfrutar. Sin más gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!